Wings Club, el Cosmic Wings, dispeante energía, poder del Cosmic. Si se encenderá contra la oscuridad, brillará la luz del Wings Club. El Cosmic Wings, dispeante energía, poder del Cosmic. Si se encenderá contra la oscuridad, brillará la luz del Wings Club. El Cosmic Wings, dispeante energía, poder es adentro de ti. El Cosmic, el Cosmic, el Cosmic, sí. Wings Club, el Cosmic Wings, dispeante energía, poder del Cosmic. Si se encenderá contra la oscuridad, brillará la luz del Wings Club.